Hola a todos aún no sabemos si Twenty One Pilots va a tener un nuevo álbum no sabemos si su lanzamiento sea en las próximas semanas. Tú dime en los comentarios cuál crees que será un nuevo álbum o será de Bluriface Train Show Vessel. Hay personas que están diciendo que es parte de la foto de perfil que tuvo Tyler en Instagram y en otra parte otras personas que están diciendo que es parte de NET pero aún no sabemos qué nos queda decir Tyler. Con ese vídeo si encuentro otra información te informo pero antes activar la campanita de notificación y no olvides de suscribirte sigamos. Hay personas que están diciendo que es parte de la foto de perfil que tuvo Tyler en Instagram. No te enojes Tyler y en otra parte otras personas te están diciendo que es parte de NET pero antes que te vayas activa la campanita de notificación y suscríbete para que YouTube te avise mis nuevas actualizaciones. Gracias por ver el vídeo y te mando un abrazo psicológico.